Playa Ditto es una de las marcas de yerba mate más importantes del país y es elaborada por una cooperativa de corrientes. Su historia, sin embargo, comenzó del otro lado del océano atlántico en la ciudad alemana de Karlsruhe. En un barco que amarró en 1924 en el puerto de Buenos Aires, llegó un grupo de alemanes justamente de esta ciudad. Se alojaron gratis en el hotel del inmigrante y luego salieron a buscar tierras por Chaco, Corrientes y Misiones. Se instalaron en Corrientes para trabajar en la compañía británica de Liebig dedicada al cultivo. Los inmigrantes comenzaron con cultivos de maíz, arroz y mandioca para posteriormente sumar los cultivos de yerba mate. Tenían un proyecto, crear una cooperativa. Lo iban a lograr dos años después. El 19 de febrero de 1926 fundaron la cooperativa agrícola de la colonia Liebig. Su primer presidente fue Walter Orsterman. El pueblo de Kurosu, donde entonces se residía esta cooperativa, pasó a ser la colonia Liebig. Años después se sumaron a la cooperativa inmigrantes ucranianos y polacos que vivían en otros pueblos. En cuanto a la comercialización e industrialización de estos productos, los primeros yerbales se hicieron con plantines de zona de Loreto en Misiones. Al principio la cooperativa hacía yerba mate cachada, que es la primera molienda gruesa y la vendía a molinos de la zona. En los 70 comenzó una industrialización más profunda. Se instaló un molino propio y lanzó tres marcas de yerba mate, Playadito, Yemaype y Liebig. Playadito es el nombre de un paraje también conocido como Santa Catalina, donde funcionó el primer molino de la cooperativa. Está a unos pocos kilómetros de la colonia Liebig. La compañía también exporta parte de su producción a mercados de la Unión Europea y de Medio Oriente. El mayor comprador de yerba argentina es Siria, que representó el 76% de las exportaciones en 2020, seguido por Chile, que es el principal destino en Latinoamérica, y la Unión Europea. Pero sin lugar a dudas, su foco está puesto en el mercado interno, donde se comercializa la mayor parte de productos de la cooperativa Liebig. Una de las características fundamentales de esta cooperativa es que constantemente en el plan de negocios se hace hincapié en el agregado de valor de sus productos. El mercado interno argentino consumió en 2020 unos 268 millones de kilos de yerba, que son unos 6,4 kilos anuales por habitante. Y las exportaciones fueron de 42 millones de kilos por un valor de 84 millones de dólares, más de lo que produce y exporta Brasil. La producción está concentrada en dos provincias, corrientes y misiones. De la cifra recientemente nombrada, Playa Aito produce más de 35 millones de kilos de yerba al año. Es una de las 10 mayores productoras de yerba mate del país. La cooperativa Liebig está formada por 130 productores agrícolas asociados, en su mayoría descendientes de los inmigrantes de Karlsruhe y tiene 225 empleados directos. Hoy, cooperativa Liebig tiene las puertas abiertas para que se conozcan. Cuenta con una sala temática donde está plasmada su historia. Además, invita a conocer parte del proceso industrial y a degustar sus productos. Es un servicio sin costo con que cuenta la cooperativa para su consumidor o quien simplemente desee conocerla.